Hoy vamos a ver cómo añadir vidas dentro de nuestro videojuego, de una manera fácil y sencilla. Bueno, pues muy buenas a todos a un nuevo vídeo de la serie. Hoy vamos a hacer el tema de los corazones, así que vamos ya, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es buscar corazones en sí. Hace un tiempo nos bajamos unos assets, que serían los de los botones, y la casualidad de que nos traen corazones, así que pues estaría perfecto, ¿no? Con eso lo tendríamos. Vosotros podéis bajaros cualquier corazón, o si no queréis corazones, pues cualquier otro elemento, ¿no? Una imagen de lo que sería Google, etc., para poder utilizarla como nuestro contador de vidas. En este caso yo simplemente voy a utilizar lo que serían los corazones estos de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro canvas, y aquí lo que vamos a hacer es clic derecho, UI, y vamos a poner lo que sería simplemente un image. ¿Por qué no metemos los corazones directamente? Pues por el hecho de tenerlos bien colocados dentro de nuestro canvas, y pues cambiarles el color. También básicamente, porque si no se lo añadimos en un image, no vamos a poder cambiarles el color. Entonces, con la image seleccionada, vamos a elegir el source file, y aquí pues lo que vamos a buscar es hard, o directamente lo que podríamos haber hecho es arrastrarlo, básicamente. Vamos a poner uno que tenga más resolución, como por ejemplo este de aquí, que son más grandecitos, y ya pues aquí, en lo que sería el color, pues se lo subimos. Como veis, pues ya tenemos un corazoncito. Vamos a poner tres, básicamente, y lo que vamos a hacer es ajustarlo aquí arriba. Vamos a hacerlo pequeñitos. Ahí. Vale. Más o menos. Y creo que lo que vamos a poner es también un fondo blanco o algo. Bueno, de hecho lo vamos a poner aquí abajo, debajo de lo que serían las frutas. Creo que aquí puede quedar mejor. Como comento, esto ya cada uno puede hacer como mejor le convenga, en lo que sería la distribución, cómo queda dentro del videojuego. En este caso sí, lo que vamos a hacer es, de clic derecho, create empty, lo vamos a sacar fuera, para englobar a todos los corazones, pues dentro de un guineoche que esté bien ordenadito. Esto lo vamos a llamar hard. Ahí. Y por dentro metemos el primero. Ahí lo tenemos. Vale, ahora este lo vamos a duplicar. Una vez más. Lo arrastramos aquí al lado. Y otra vez más. Vamos a tener pues tres vidas, en este caso. Y por centrarlas voy a ajustar esto ahí. Vale, perfecto. Pues ahí tenemos nuestras tres vidas. Vamos a ponerle, yo que sé, vida 1. La verdad es que ya sabéis que con los nombres yo soy un máquina. Vida 2. Y a este pues simplemente vida 3. Vale, eso facilito. Siguiente punto. Vamos a pasar ya a lo que sería la programación. ¿Cómo tenemos gestionado nosotros el tema de las vidas dentro de nuestro videojuego? Pues ahora mismo lo único que ocurre es que cuando nos da un enemigo morimos directamente. Y muchos de vosotros pues me lleváis pidiendo hace mucho tiempo pues este video. Y la verdad es que trae cuenta. Que tengamos por ejemplo pues dos o tres vidas más. Vale, que no te mate un enemigo directamente porque es un poco frustrante por así decirlo. Entonces, dentro de nuestro vlog donde gestionamos todo ese temilla es en el player, a ver, player respawn. Vale, que es cuando nos chocan, cuando nos hacen daño, pues nos matan. Vamos a abrir este script entonces. Y aquí es donde vamos a tener que añadir el tema de las vidas. Como veis tenemos este método que es el que llamamos, por ejemplo, cuando colisionamos con algún objeto que nos dañe. Llamamos al player damage directamente. Que lo que hace es activar esa animación de hit. Uy, cuidado que cambio esto. Y pues ya puedes recargar la escena. Ahora, entonces aquí, cuando llamemos este método, lo que vamos a tener que hacer es reducir una vida, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí arriba, tener una referencia de nuestras vidas. Para ello, vamos a hacer un publicGameObject, que va a ser un array, ¿vale? Porque como tenemos varios, y luego podríamos meter más, pues, para no tener que tener referencia de cada objeto independientemente. ¿Vale? Por así decirlo. Por no tener publicGameObject corazón1. PublicGameObject corazón2, ¿no? ¿Vale? Sería tener todo dentro de un array. Básicamente. Y a esto, pues, lo llamamos hearts. Y, pues, ya lo tendríamos por ahí listo. Luego, tenemos que tener referencias de nuestra vida en sí. ¿Vale? Entonces, ahí sí que vamos a crear un int que vamos a llamar life. Y vamos a hacerlo privado. Ahí. Private. Ok. Vale, como he comentado, tenemos que hacer la comprobación de que, bueno, cuando nos daña un enemigo, pues, restarnos una vida. Y comprobación de cuántos corazones tenemos, si no tenemos ninguno, etc. Porque entonces moriremos o restaremos ciertos corazones a lo que sería ese array de hearts. En este caso no tenemos ningún método update, por lo que veo. Así que vamos a crearlo. Vamos a crear aquí un update. ¿Vale? Y aquí lo primero que vamos a hacer es un if. Un if que nos gusta tanto. Si nuestra vida es, todo esto es lógica sencilla, esto no tiene mucha complicación. Eso es lo guay de todo esto también. Si nuestra vida es menor de uno, básicamente estamos muertos, ¿no? Entonces, en ese caso, es cuando llamaríamos a este método. Al método, pues, de morirnos y reiniciar el nivel en sí. ¿Qué pasaría else if nuestra vida fuese menor de dos? Pues si nuestra vida es menor de dos, lo que tendríamos que destruir, pues, es... Sería... Si es menor de dos y no es menor de uno, pues sería uno, ¿no? Por así decirlo. Entonces tendríamos que destruir, pues, el corazón que tenemos a la derecha. O sea, tendríamos que destruir tanto este como este, estos dos. Porque es menor de dos. Y luego, finalmente, lo que podemos hacer aquí es else if, pues, nuestra life es menor de tres. Destruiríamos, pues, el primer corazón que tenemos aquí a la derecha. Básicamente. Y, bueno, todo esto, luego podríais también hacerlo al contrario. Imaginad que vosotros queréis tener objetos de vida dentro de vuestro mapa, pues, también podríais hacerlo. Y en vez de restar, pues, le vais sumando y vais activando, pues, los diferentes gain objects, los diferentes corazones que tenemos aquí. Y luego, otra cosa importante que hemos hecho en el canal es una barra de vida. O sea, a diferencia de aquí, que lo que vamos a hacer es quitar corazones, tengo un vídeo en el canal que os dejaré, pues, un link en la descripción y en la tarjetita que sale por aquí arriba a la derecha para que podáis, pues, hacer esa barra de vida si preferís hacerlo de ese modo. Entonces, vamos a ir otra vez al skip, que se me ha ido a Cuenca. A ver. Ahí. Y, pues, vamos a hacer lo que sería la lógica. Vale, en el caso de que nuestras vidas sean menor de tres, vamos a destruir. Vale, porque en este caso ahora mismo no vamos a desactivarlo. A ver, podríamos desactivar lo que serían esos corazones, pero si luego en el futuro queremos tener recuperación de vida. Vale, sería más sencillo reactivar ese corazón. Pero bueno, vamos a destruirlo directamente, pues, para que veáis otro modo de hacer las cosas, básicamente. En este caso, lo que tendríamos que hacer es llamar a nuestro array y decirle que en la posición 2, pues, ese es el gain object que queremos destruir en este caso en específico. Como comento, los arrays, muy importante, comienzan desde la posición 0. Por tanto, este sería el corazón 0, corazón 1 y corazón 2. Como tenemos menos de tres vidas, pues, son claramente o dos o menos. Pero en este caso, como hacemos comprobación de los otros, pues, sabemos que es dos en este caso. Así que quitamos este y nos quedamos con los otros. En este caso de aquí, pues, otro destroy, pero, como ya sabéis, pues, aquí tendríamos que hacer hearts, pero en lo que sería la posición número 1. ¿Puedo escribir el corchet este bien o...? ¿O no? Ahí. Punto game of shit. Ahí. Ya estaría. O así. Y, pues, finalmente, lo que nos quedaría si no teníamos ninguna vida, pues, podemos copiar esto directamente y, pues, quitarle el 0 también. Genial. Luego, como veis, aquí, dentro que sería nuestro videojuego, tenemos lo de llamar al hit dentro del player damage. Entonces, o esto lo podemos hacer, llamarlo en cada posición de estas y, obviamente, en la que tengamos vida 0, llamar a este método. O hacerlo por un método distinto, ¿no? Hago un método que tenga lo de llamar a la animación y llamo a ese método. Pero, bueno, directamente, para no liarnos, mira, vamos a copiar esto. Y esto sabemos que lo tenemos que poner en todos. Tenemos que hacer la animación de hit. Y luego, el único caso, a ver, en el que tenemos que llamar a reiniciar el nivel es cuando nuestras vidas son menor de 1, por tanto, pues, 0, ¿no? En este caso, pues, reiniciaríamos ese nivel. Genial. Vale. Ya podemos quitar esto. Esto ya no nos sirve de nada. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer aquí dentro de nuestro player damage es que nuestra vida, que, de hecho, desde un primer momento tenemos que establecerla igual al número de corazones que tenemos dentro de nuestra rey, pues, restarle 1. En este caso sería life, pues, menos menos. Puedes hacer. Y ya estaría. Que simplemente, pues, restarle 1 a nuestra vida. Y este método se llama tanto desde parte de enemigos que nos atacan, también como parte de pinchos, etc., ¿no? Que nos hacen daño. Eso es lo guay de tenerlo todo, pues, bien organizadito y demás. Ahora, para meter vida dentro de nuestro videojuego es bastante sencillete. Vale. Pues solo nos quedaría establecer que las life, pues, sean igual a nuestros corazones totales que tengamos. Uy, cuidado, que modifico esto. Entonces, eso lo vamos a hacer dentro de nuestro método start. Life va a ser igual a nuestro heart.count. That length, puede ser, sí. Vale, es que me estaba rayando con otra cosa. That length. Ahí. Perfecto. Lo que sería la longitud de nuestro rey, vamos a establecerla a que son nuestras vidas totales. Eso lo guay es que nosotros luego podríamos tener 4 o 5 corazones y la vida se actualizaría, pues, dependiendo de cuántos corazones tengamos dentro de este rey. Entonces, no tendríamos que preocuparnos por eso. Así que, con todo esto, yo creo que ya estaría. Vamos a hacer control S. Guardamos. Vamos a hacer referencia de estos 3 corazones. Vamos al método al frog. Player respawn. Aquí lo tenemos. Corazones. Vamos a nuestra variable corazones y vamos a coger los 3 que tenemos aquí. Vamos a arrastrar uno por uno. Ahí. Para saber que tengamos todo controlado bien. Vaya, me he ido a otro lado. Y el tercero. Ahí estaría. Vale. Y también importante la posición, porque si no luego se puede borrar a lo mejor el del medio, luego el otro y luego el primero. Así que tener cuidado con eso. Y bueno, vamos a preparar esto. A ver. Esto me sobra de aquí. Básicamente lo que hicimos aquí. Voy a borrarlo aquí rápidamente en 2D. Tile Palette. Selecciono con la D lo de borrar. Ahí. Me voy a mi escenario. Esto para que veáis cómo se hacen las cosas aquí en plan a saco. Y ya voy a quitar lo que sería la pared que hicimos a la derecha. Que en este caso... A ver si lo encuentro. Cómo se llama. Aquí no lo encuentro. ¿Lo llama wall o algo del estilo? O pared. Mira. Pared derecha. Vale. Ahí está bien. Watship. Pues vamos a probar a ver si funcionan los corazones. Vamos a darle al play. Voy a quitar esto de aquí. Como veis tenemos los tres corazones. Voy para acá. Voy a que me den los pinchos. Me dan. Como veis se hace la animación. Y me quitan una vida. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo me quedo en la animación de hit constantemente. Entonces... Básicamente lo que está pasando es que nuestra animación del hit se está llamando constantemente. Y si alguno se ha dado cuenta, cuando nosotros llamamos al método player damage, quitamos una vida. Pero es que la comprobación de esta vida la estamos haciendo dentro de un método update. En este caso no nos haría falta porque nosotros sabemos exactamente en qué momento perdemos vidas. En el momento que llamamos a este método. En cualquier otro momento no vamos a perder vidas, bueno, hasta donde estamos ahora mismo en el juego. Entonces lo que tenemos que hacer es llamar a un método solo en este caso, en el que perdamos una vida. Y así no estamos comprobando constantemente, ni tampoco estamos llamando constantemente a esa animación de hit. Entonces, para ello lo que vamos a modificar es este método. En vez de un update vamos a llamarle, por ejemplo, check live. Y aquí lo único que tenemos que hacer es llamar a check live. Aquí. Creo que lo he escrito bien, sí. Vale, y con esto ya estaría arreglado. Si nosotros volvemos al videojuego y le damos al play, vamos a poder ver que si yo me acerco aquí y me da los pinchos, pues me ataca, me quita un corazón. Pero vuelvo a las animaciones que tenía normalmente y puedo continuar jugando. Vamos a ir para aquí arriba, vamos a ver que nos afecte, por ejemplo, lo de la planta. Voy a poner aquí delante, vale, me ha dado los pinchos otra vez. Mi momo vuelve a dar los pinchos, soy malísimo. Vamos a hacerlo otra vez, a ver. Cago en la leche. Ahí. Le doy, hop. Ahí. Ahí. Vale, como veis, me da a todo el mundo. Ahí me ha dado a todo el mundo, ahí me ha pasado, vamos, de todo. Pero básicamente, lo que es el tema de los corazones funciona perfectamente. Y como veis, pues es bastante sencillito. Como comento, tengo otro vídeo donde enseño cómo hacerlo, pero con una barra de vida que a lo mejor os interesa. Así que echarle un ojo. Y bueno, pues que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, a seguir dándole caña.